Música Corre el saludo a todos los amigos quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales En este momento nos encontramos en una capacitación donde los 442 compañeros de diferentes áreas como son el área de barrido, recolección, de cementerios, áreas verdes, camales, vertedero municipal se encuentran recibiendo esta capacitación motivacional y que mejor que el abogado Carlos Chávez, que es el director de recursos humanos del GAC municipal para que nos deje un poco más de información sobre esta capacitación, abogado Bien, buenas con todos Bueno, la realidad de esto es que el municipio preocupado por el tema del bienestar de los trabajadores ha generado un taller de capacitación de alrededor de 10 días en las cuales tenemos que enfocar el servicio a la ciudadanía, la capacitación del trabajador para que pueda mejorar la calidad del servicio Se lo ha dotado de uniformes, hay este plan de hidratación, el equipo de personal también se le ha dado pues nuevo equipo de personal Háblenos un poco más al respecto Todo esto nace por disposición del alcalde por mejorar las condiciones del servidor hacerlo sentir más humano Se ha desarrollado un sinnúmero de programas con beneficio al trabajador como es el verdadero equipo a los trabajadores Hay un plan de hidratación que no ha estado realizado que lo estamos ejecutando es dotándole de agua a cada obrero en sus condiciones de trabajo De esta manera pues el trabajador se siente más contento pues obviamente va a hacer su trabajo de mejor manera, abogado Sí, como les decía, esto es hacer sentir humano al trabajador sentir que esta administración se preocupa por la salud y por el bienestar del trabajador con la finalidad de que este incentivo le genere una productividad en su trabajo y una mejora en los servicios a la ciudadanía Muchas gracias abogado También está con nosotros el señor Elías Ardila quien es secretario general de Anexo del municipio de Puerto Viejo contento con este tipo de capacitación que se le está dando pues a ese equipo humano que día a día se encuentra pues embelleciendo nuestra ciudad Sumamente complacido con esta clase de seminario yo creo que esto realza y estimula la labor del trabajador yo creo que para la ciudadanía propio y extraño en estos momentos se valora el trabajo que está haciendo el trabajador tenemos una ciudad limpia yo creo que todos así nos hemos dado cuenta de la ciudad ojalá si en esta clase de seminario que esto motiva e incentiva al trabajador se está valorando al trabajador se le está reconociendo el trabajo yo creo que el alcalde está haciendo una muy buena labor y eso hay que resaltarla el trabajador se siente más estimulado al trabajador le gusta también que se lo tome en cuenta y eso es lo que está pasando en este momento por eso usted ve el trabajo del obrero es positivo yo creo que esto va a mejorar mucho más la ciudad va a mejorar porque ya en el trabajador se metió el trabajo están cada vez más comprometidos ¿qué tal si conversamos con ellos? ¿qué tal la capacitación? ¿cómo le está pasando? excelente, muy bien ¿qué es lo que ha aprendido en esta capacitación? que nosotros no desmayemos que sigamos adelante que es muy importante muy bien, excelentísimo es una motivación para que todos nosotros podamos capacitarnos y empezar un emprender algo más, algo mejor capacitaciones, motivaciones que lo están dando y solamente hay que felicitar al alcalde porque eso ahora que está en la administración es lo que lo está dando, lo está echando lo está sirviendo, lo está sirviendo para ser responsable para estar motivos, llegar al trabajo más puntual salimos 4 o 5 de la tarde salimos riendo aunque es duro el trabajo pero de hecho y nosotros que salimos sin posibilidad con responsabilidad que hemos cumplido y es el compromiso que se está generando son 442 compañeros quienes están recibiendo esta capacitación que sin lugar a dudas es parte de las herramientas que se le está dando en esta administración municipal nuestro mejor equipo de trabajo se encuentra aquí ellos con nosotros vamos a hacer de que este cantón cada día se vea más limpio más ordenado y seamos parte de esta transformación Puerto Viejo nace de ti Noir 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 Gracias.